Bienvenidos a la sesión de Agendar eventos en el calendario. Es importante saber que dentro de nuestra cuenta de Live at Edu, aparte de poder enviar y recibir correos electrónicos, también nos puede servir para llevar a cabo una organización de nuestros eventos. Puede ser, por ejemplo, la entrega de proyectos, o alguna reunión familiar, o una reunión con los amigos, en fin. Para hacer todo esto, tenemos la opción de Calendario. Dentro de la opción de Calendario, nosotros vamos a poder dar de alta cada uno de los eventos que tengamos durante un mes, o incluso diariamente. Todo depende de qué tan organizados queramos ser. En un calendario vamos a poder dar de alta citas y reuniones. Una cita es aquella en donde yo coloco en el calendario para que me recuerde que tengo que hacer cierta actividad. ¿Y cómo hago eso? Basta con que se coloquen en el día en donde quieran que les recuerde un evento, por ejemplo, la entrega de un proyecto. Selecciono el día y me voy al botón de nuevo. Vean que lo que me pide para la cita es que coloque el nombre del asunto. La ubicación, la hora de inicio del evento, y la hora en que termina. Que nos avise con 15 minutos de anticipación, o incluso le puedo decir que me avise con una semana de anticipación. Que me muestren el calendario como no disponible, y en la parte de abajo ustedes pueden colocar algún recordatorio. Al terminar de colocar el cuerpo del mensaje, basta con que le demos en guardar y cerrar. Y vean que en este momento ya se colocó en nuestro calendario. Aparte de generar citas, también podemos generar reuniones. Si por decir, en el mes de septiembre, el día 15, voy a realizar una reunión en mi casa, me coloco en el día, despliego, y selecciono la opción de convocatoria de reunión. En la reunión nos aparecen tres opciones principales. Para quién. Los correos electrónicos que coloquen en para, se consideran como las personas que no deben de faltar. En opcional, son las personas a quien invito, pero si llegan a faltar a la reunión, no hay ningún problema. Y los recursos, pues es una persona que necesito que vaya, por ejemplo, aquella persona que me va a ayudar a la organización de la fiesta, se puede considerar un recurso. Por ejemplo, ustedes van a determinar a qué personas colocar en qué opción. Después colocamos el asunto. ¿En dónde va a ser? ¿A qué hora más o menos va a empezar? ¿Y a qué hora planean terminarla? Si gustan, pueden colocar aquí algún mensaje. Y al darle enviar, se va a colocar dentro de nuestro calendario. Pero, a las personas a las que agregué a la reunión, se les envió un correo electrónico, invitándolos. Si ellos aceptan, también se va a colocar la reunión en su calendario. Otra de las funcionalidades que tenemos en el calendario, es la de compartirlo. Podemos compartir el calendario con aquella persona en la que estamos involucrados en un mismo proyecto. Más si no estamos en clases iguales, o si manejamos un horario diferente. Para que no le esté yo llamando o avisando a esa persona a cada rato en qué clase estoy, en qué salón, lo que podemos hacer es dar de alta todos nuestros horarios de clase en el calendario, y posteriormente compartírselo. Le damos clic en compartir. Le digo que voy a compartir un calendario. Y vean que esta opción primero me dice, para, ¿a quién se lo vamos a compartir? Colocamos la dirección de correo de la persona. Y vean que el asunto ya lo trae por default. Me gustaría compartir mi calendario con usted. En la parte de abajo, viene el tipo de detalles que van a dejar ver a esa persona de su calendario. Por ejemplo, que esa persona solamente sepa que estoy ocupada o no. Para eso es la opción de información de disponibilidad. Si yo quisiera que la persona a quien se lo comparto sepa que estoy ocupado y en dónde estoy, de qué hora a qué hora, entonces puedo habilitar la opción de información de disponibilidad, incluyendo asunto y ubicación. O bien, puedo decirle que sepa todos los detalles de cada cita o reunión que tengo en el calendario. Habilitan la opción de acuerdo a qué es lo que le van a dejar ver. En este caso voy a seleccionar información de disponibilidad. Y si ustedes desean también que esa persona a quien ustedes le van a compartir el calendario, les comparta el de ella, pueden habilitar la opción de deseo solicitar permiso para ver la carpeta calendario del destinatario. Y al darle enviar, a esa persona le va a llegar un correo electrónico diciéndole que yo le quiero compartir mi calendario y que si él me da permiso de ver el suyo. Si él me dice que sí, para poder abrir el calendario de esa persona, le doy clic en compartir, en abrir un calendario compartido. Busco el nombre de la persona, la selecciono y al darle a aceptar, si me dio permisos, en este momento se carga su calendario dentro de la interfaz en la que estoy. Al hacer esto, ya no es necesario ir a buscar a la persona físicamente, sino que puedo ver todas las actividades que tiene durante el día, durante el mes, durante la semana y de acuerdo a ellas, ya voy a saber exactamente si lo puedo buscar o no. Esa es la funcionalidad de compartir calendario. Si yo ya no quisiera ver el calendario de mi compañero, simplemente le doy clic en la palomita y al quitarla, se va el calendario. Si lo quisiera ver de nuevo, la vuelvo a habilitar. Comparte tu calendario y mantente informado. Gracias. 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 .